Continuamos en Espacio Ciudadano, gracias por acompañarnos. Vamos a dar lectura brevemente a unos mensajes que nos han llegado a través de nuestras cuentas de redes sociales y las líneas telefónicas. Un primer mensaje nos dice lo siguiente. La señora que atiende en Zapao nos atiende de muy mal modo. Dice otro mensaje, tengo dos años sin agua y pagamos y pagamos. Somos de la colonia Volcanes y no nos han dado un buen servicio. Nos cortan a cada rato el agua y todavía no se ha regularizado. Ahora voy a pagar 2,500 pesos de la reposición y nada, hasta el momento no nos dicen nada. Nos dicen hasta el final del mensaje. Otro mensaje que nos llegó desde hace rato nos comentaban lo siguiente. Allá en Candiani no tenemos agua potable desde hace poco más de dos semanas. Es prácticamente atrás de fábricas de Francia. Esos son los mensajes que nos han llegado y que por supuesto esperamos los tomen en cuenta y por supuesto darle respuesta a esas personas. Al rato te vamos a pasar la dirección exacta de las personas que mandan los mensajes para que ustedes puedan tener una atención más cercana con la población. Si me permites agregar algo brevemente, los usuarios que nos hagan el favor de enviarnos por este medio sus reportes. Les pedimos el favor que nos puedan dar alguna dirección, número de domicilio, colonia, datos exactos para que nosotros tengamos las herramientas de que podamos hacer contacto con ellos. Si gustan dejarnos un número de teléfono para que personalmente su servidor se comunique con ustedes y les demos atención a estos reportes. Perfecto, ahí está la atención entonces, por supuesto. Y ahora pasamos, hace rato comentábamos el tema de los costos que tienen que ver respecto a estos cambios que se están haciendo en la renovación de los contratos. Hay un costo, algunas personas comentaban que por hacer el cambio, el cambio de nombre del propietario, se les está cobrando. Muchos se quejan de que ha sido un poco alto, otros que lo han hecho de forma normal. ¿Cómo está esta parte de la tramitología? Bueno, esta es una muy buena pregunta porque sí ha habido este tipo también de situaciones en las que el usuario está confundido y cree que se le va a hacer algún tipo de costo excesivo. Absolutamente no, aquí también descartar este tipo de situaciones. Lo que se está haciendo ahorita con la renovación de los contratos es completamente gratuito, puesto que nada más nosotros estamos validando los datos del contratante, del propietario de la cuenta de Zapao, de la cuenta del agua potable. Entonces, cuando el usuario se acerca a hacer esta renovación, únicamente se validan los datos. En el caso que el usuario, al momento de hacer esta renovación, él quiere que su cuenta o su toma ya no aparezca a su nombre, sino a otro nombre, entonces esto es un cambio de propietario y este sí tiene un costo, es un costo de 180 pesos, son 150 por el pago de derechos porque estaría firmando un nuevo contrato para un nuevo propietario y se le expide un formato que tiene el costo de 30 pesos, el cual va a rellenar con sus datos generales, domicilio, ubicación, etcétera, colonia y este es el único movimiento o trámite que tiene este costo de 180 pesos. Pero en sí, lo que es la pura renovación del contrato, es decir, yo usuario, voy a Zapao, quiero renovar mi contrato, nada más validar mis datos, se queda con mi nombre, es gratis. Si yo quiero que este contrato aparezca al nombre de mi mamá, de mi primo, de mi hermano, entonces ya tiene el costo de 180 pesos, 150 por el pago de derechos y 30 pesos por la situación del formato que se le expide para la ubicación de datos. Perfecto, importante destacar esta cifra, si usted va a hacer ese servicio, este cambio, perdón, pues que no le cobre más, la cifra ahí está, 180 pesos. 180 pesos. Si es que va a cambiar el nombre del propietario en el contrato. Así es, exactamente. Para no caer en otras situaciones, ¿verdad? Así es, y recalcar que este trámite lo debe de hacer de manera personal el propietario de la cuenta o si quiere nombrar algún tipo de representante, también lo puede hacer y en este caso tendría que pasar al departamento jurídico de nuestra dependencia. Esto con la finalidad de que no vaya a haber algún tipo, otro tipo de personas que les pueda decir, oiga, le hago su trámite, pero por aquí deme alguna lanita. No, absolutamente no, tiene que hacerlo de manera personal el propietario o con un representante que el mismo propietario asigne que le pueda hacer esta gestión. Perfecto, y también hablando un poco del tema de los costos, hablábamos hace rato del incremento también de los recibos de agua. Ustedes como vecinos allá en la colonia de la Cascada, antes de que pasara todo este proceso de ya la renovación, perdón, del nuevo cambio de las tuberías, ¿a cuánto aproximadamente se les estuvo incrementando este costo en sus recibos de agua aproximadamente? ¿Y cómo se ven afectados directamente sus bolsillos? Pues realmente pagamos una tarifa, considero yo, económica, por lo que realmente recibimos el beneficio, pero sí hay algunas inconformidades por el alza del 20% más o menos de que se incrementó la cuota o la tarifa del agua que pagamos bimestralmente. Perfecto, hace rato platicábamos acerca del tema de que este incremento también se debe al mal estado de las tuberías de muchas zonas de Oaxaca. Enoc, nos platicabas acerca de la presión que ejerce el aire. ¿Por qué el aire hace que se incremente la tarifa? Brevemente detallanos para que la gente sepa por qué se les está incrementando a veces sin consumir agua. Así es, particularmente en lo que se refiere a la situación del medidor. Cuando un medidor ya tiene más de cinco años de vida útil, ya no es funcional. Entonces, en este sentido, lo que recomendamos nosotros es hacer el cambio de su medidor. Aquí inciden varias situaciones. Una, por ejemplo, es que el agua al momento de llegar al medidor, lo primero que sale es el aire, la presión que ejerce el aire sobre el momento de la presión de la distribución. Y esto origina que obviamente el medidor empiece a contar lo que es el aire. Entonces, esta situación es la que hace que en varias situaciones, varios recibos, el costo del agua se dispare, como lo mencionaba, en un 20% por la situación y la problemática que tenemos del aire. En ese sentido, la recomendación que nosotros como ZAPAO damos al usuario es que instale una válvula expulsora de aire en el medidor para que al momento de recibir el servicio, la válvula expulse lo que es el aire y ya no lo cuente el lector del medidor. Y en ese sentido, y para evitar este tipo de situaciones ya en los medidores que tenemos en la ciudad, hemos iniciado ya lo que es la instalación de micromedidores. Estos micromedidores, el beneficio que tiene para nuestros usuarios es precisamente ese de eliminar estas anomalías como el aire o como la cuestión de que el vidrio esté opaco y no se pueda tomar una lectura adecuada. Y en este sentido, los nuevos micromedidores son digitales, son de plástico, para que también se evite lo que es el robo de los mismos. Y este medidor, esta unidad de medición, lo que va a hacer es medir el consumo exacto de agua potable que el usuario va a tener en su toma. Este cambio de instalación de medidores ya se inició, ya se está iniciando en varias colonias de la ciudad capital. Y esto también para comentarles, nuestras brigadas andan en las colonias haciendo este cambio para que por favor les puedan dar la facilidad de que puedan realizar este cambio de medidor. Van debidamente identificados con gafete, unos chalecos y van como personal de Zapau. ¿Tiene costo estos micromedidores? Es absolutamente gratuito, no tiene ningún costo para el usuario. Lo que nosotros como dependencia y bueno, el gobierno del estado a través de Zapau, lo que está buscando con este tipo de medición exacta, es obviamente disminuir diferentes situaciones. El robo de medidores de cobre, la situación del aire, la presión del aire y dar una lectura adecuada a lo que es el consumo exacto y real de agua potable en cada domicilio. Sobre todo que también muchas veces el agua no llega por estas fugas que se tienen en la capital oaxaqueña, municipios conurbados que se han presentado principalmente estas fugas o el robo, las tomas clandestinas. Al día de hoy, ¿cuántas tomas clandestinas tienen reportadas? Digo, no es un dato específico duro que se esté dando porque día a día se pueden presentar nuevas. Sin embargo, ¿cómo estamos en esa parte que también afecta a la gente del centro de la ciudad que sí está pagando su recibo puntual de forma ordenada, pero que por estas tomas obviamente les llega menos o no les llega el agua? Así es, desafortunadamente este tipo de situación de las tomas clandestinas nos afecta en el suministro de agua potable y hasta el momento, de acuerdo a monitoreos permanentes que Zapao hace en lo que es la infraestructura hidráulica de la ciudad capital, se tiene un estimado que tenemos aproximadamente 15 mil tomas clandestinas en lo que es la tubería de la ciudad capital. Esta situación nos impide dar el servicio también de manera adecuada y además de que tenemos un 60%, 50-60% de la red en la ciudad capital que se encuentra obsoleta y en malas condiciones. Esto nos provoca lo que son las fugas y estamos perdiendo ahorita un 40% del suministro real que estamos enviando a la ciudad por motivo de las fugas de agua en las tuberías. Perfecto. Pues Enoch, muchísimas gracias por apoyarnos en esta información, ya que mucha gente está al pendiente de saber por qué se les está incrementando este costo. Importante, como decía hace rato Enoch, checar esos medidores. No tienen ningún costo y también esta parte de los micromedidores para poderlos instalar. Si usted tiene alguna brigada de zapado en sus casas, hágalos pasar para que también puedan hacer este cambio o esta instalación más bien. Tenemos que hacer un corte más, no se despegue de Espacio Ciudadano, ya regresamos.